¡El mejor espectáculo del planeta! Pero bueno, si vienen más videos acerca de Michael Jackson y otras cosas y también reseñas y otras películas. Pero bien, regresamos con la cobertura a la película de Michael Jackson, el famoso Road to Michael Movie. Si eres nuevo en este canal, pues estamos nosotros haciendo un especial rumbo a la película de Michael Jackson desde el año pasado y desde que se anunció este proyecto no hemos descansado de hablar acerca de la película, algunas propuestas y algunas filtraciones. Las hemos comentado aquí en The Movie Adventure, ¿no? Y bueno, pues el día de hoy tenemos un nuevo episodio más en Road to Michael Movie y el día de hoy estuvimos cargadísimos, cargadísimos de noticias relacionadas a la película de Michael Jackson. Número uno, ¿se acuerdan que en el pasado video les comenté acerca de que se están llevando a cabo grabaciones en Encino, en la casa donde Michael Jackson estuvo con los Jackson? Y que también se estaba recreando un Toys R Us. Finalmente, el Toys R Us ya se filmaron esas escenas. Desgraciadamente no tuvimos imágenes de parte del rodaje de Toys R Us. Estuvo completamente sellado con diversas camionetas el lugar y pues no tuvimos alguna foto o filtración relacionada a la película de Michael Jackson. Los que estuvieron ahí comentan que pues pudieron haber a Jafar y pues sí estuvo mega tapadísimo, ¿no? También salió un hilo, ¿no? Que pues, o sea, yo sé que van a existir todas las eras en la película de Michael, pero no sabemos qué tanta cobertura va a tener tanta era. Y el día de hoy también una usuaria en TikTok publicó que ella vio una escena de lejos en Encino de la era Bad, que inclusive vio el cabello de Jafar, traía una playera, pero que no pudo tomar las imágenes porque estaba muy de lejos. O sea, no sabemos si sea realmente oficial lo que ella vio, tampoco detalló muy, pues muy preciso cuál era la escena, lo que sí dijo que era la era Bad. No habíamos tenido avistamientos, o sea, realmente hemos tenido avistamientos de la era of the world, de la era thriller, de la era dangerous. Solamente de esas eras hemos tenido, todavía falta la era Bad, Invincible, History, This Is It y bueno, otras eras posteriores que pues obviamente se tienen que sí o sí incluir dentro de la película de Michael Jackson. Pero bueno, regresando al punto, ya son las noticias a nivel como tipo filtraciones y como que rumores dicho por fans o gente que estuvo ahí. El Toys R Us ya finalizaron esas grabaciones. Estos días acuérdense que van a estar grabando en Encino, en la casa de los Jackson, así que va a ser un poco difícil que vayan a mostrar algo, ¿no? Pero bueno, hoy tuvimos noticias acerca de nuevos personajes y nuevos actores que se unen a este proyecto llamado Michael. Recordemos que pues así se iba a llamar la película de Michael Jackson titulada Michael. Y está cargadísimo de diversos personajes que bueno, yo no me imaginé que iban a incluir tantos, tantos actores. Creo que si me lo preguntan y si llego a hacer un video, he sido la película, va a ser la película con más actores a nivel biográfico. Y que probablemente sea el endgame de las películas de un artista, ¿no? O sea, que reúna todo, todo, todo el evento ahí. Creo que es Michael el biopic definitivo para pues obviamente englobar todas estas biopics que han salido, ¿no? Pero bueno, vamos a la noticia del día de hoy, ¿no? Vía Variety otra vez nos confirman que Kate Graham va a ser Diana Ross para la película de Michael Jackson. Es una muy buena noticia, no había yo teorizado si iba a estar Diana o no. O sea, sí, es necesaria, pero no sé qué tanta cobertura le iban a agregar, ¿no? Diana Ross va a ser Kate Graham en esta película de Michael Jackson. Y tenemos también a Barry Gordy. Lauren State será el encargado de darle vida a Barry Gordy. Así es. Dos personajes muy importantes dentro de la vida de Michael Jackson. O sea, muchos han estereotipado a Diana Ross, pero bueno, a mi punto de vista creo que para mí es un poquito más importante Barry Gordy, ¿no? Pero bueno, aquí está la nota. Nos dicen un poquito acerca de pues la película de Michael Jackson que es dirigida por Graham King. Y hay otras personitas que también se agregaron a el proyecto de Michael Jackson. Y bueno, unos nuevos miembros para la película de Michael Jackson tenemos que Jessica Sula va a interpretar a la Toya Jackson. Así es. Ya tenemos quién va a ser la Toya. Todavía va a falta Janet, todavía falta Revy y bueno, diversos personajes que se pueden agregar, ¿no? Bueno, Jessica Sula pues va a ser la Toya Jackson. También tenemos que Liv Simone va a interpretar, sí, que estuvo como... Ok, no, Liv Simone no. O bueno, creo que sí, Liv Simone sí. Espérenme porque la nota está como que un poquito así como... Se la estoy diciendo rápido, así que mejor me voy a lo que publicamos el día de hoy en el Instagram del canal, ¿ok? Bueno. Lauren State va a interpretar a Barry Gordy, como se los comenté en la película de Michael Jackson. Kendrick Samson va a interpretar al legendario Quincy Jones. Yo se los dije, Quincy debe de estar en la película y efectivamente ya tenemos al actor que va a interpretar a Quincy Jones. Kendrick Samson va a ser Quincy Jones para la película de Michael Jackson. Y Jessica Sula, que ya les había comentado, ella va a ser la Toya Jackson para la película de Michael Jackson, lo cual es una buena actriz. O sea, estoy viendo si tiene gran parecido a la Toya y creo que es una muy buena opción, ¿no? Bueno, Liv Simone, como se los había comentado, pues ella va a interpretar a Gladys Knight. Así es, este personaje que también es muy importante en la película de Michael o más bien en la vida de Michael Jackson se va a incluir. Realmente me sorprende mucho y creo que es una película que realmente está metido muchísimos personajes muy buenos y que no me imaginé que los iban a mencionar, ¿no? También tenemos a Kevin Shinnick, va a ser Dick Clark. Dick Clark, no sé si ustedes han visto algunos videos, estuvo con Michael Jackson, muchos lo relacionan con la era Dangerous ahorita en Twitter, bueno, en X, pero yo conocí a este presentador, Dick Clark, en los videos donde salían los Jackson. Él presentaba en este programa televisivo a los Jackson y, bueno, me sorprende que Dick Clark va a estar en la película de Michael Jackson. Ok, muy buen acierto. Y como se los comenté, Cat Graham va a interpretar a Diana Ross, ¿no? También pues agregaron lo que ya habíamos confirmado, que obviamente Jones o este actor va a interpretar a Bill Bright. Ya lo confirmó, nosotros ya lo habíamos confirmado en el video pasado, pero bueno, aquí está una reconfirmación de lo que ya habíamos confirmado la semana pasada. Y dentro de este artículo de Variety dijeron algo muy importante, porque nos revelan una actualización de lo que es la sinopsis y trama de la película de Michael Jackson. Estos días ha estado muy fuerte la película de Michael, el legado de Michael Jackson por algunos temas, ¿no? Tenemos dos temas principales que son las acusaciones que tuvo Michael y que desgraciadamente regresan después de años, obviamente sabemos que es por dinero y que ha sido un poquito manchado, quieren manchar esta película de Michael, ¿no? Y tenemos por otro lado temas legales, temas de patrimonio con Katherine Jackson y pues obviamente con Blanket, ¿no? Que bueno, hay una discusión ahí acerca de los honorarios de los abogados, no llegan a un acuerdo, pero bueno, esperemos que obviamente en el seno familiar se arregle esto. Y en el otro lado acerca de las acusaciones, ya, o sea, por favor, creo que ya es suficiente el tiempo como para que ya den carpetazo eso, porque tenemos en puerta la película de Michael y no debe ensuciar ese caso, esta proyección que realmente va a ser, y ellos le temen porque va a ser el endgame de las biopics, ¿no? Pero bueno, Graham Kim, pues ya sabemos que está encargado de la producción de Michael Jackson y en este comunicado que se lo presentó a Variety y a Deadline dice, estoy encantado de haber podido reunir a un grupo de actores tan talentosos para esta película. En un comunicado de prensa dice, lo que aportan estos papeles clave proporciona un rico telón de fondo para la película que se suma al extraordinario conjunto, ¿no? Y bueno, dentro de ello les dije que estaba la sinopsis y trama de la película de Michael Jackson y aquí vamos con ella, dice, Michael brindará al público una interpretación fascinante y honesta del hombre brillante, pero complicado que se hizo conocido mundialmente como el rey del pop. Esta película épica y cinematográfica examinará los triunfos y las tragedias de Jackson, desde su lado humano hasta sus luchas públicas y privadas. Las acusaciones y el microscopio mediático 24 horas al día, 7 días a la semana, bajo el que vivió Jackson, incluso en su cúspida artística. El equipo cinematográfico estelar también capturará el innegable genio creativo de Michael, recreando sus actuaciones más memorables e icónicas como nunca antes. El público experimentará una mirada interna a uno de los artistas más influyentes y pioneros en el mundo que haya conocido, ¿no? Esta es la actualización de la sinopsis de la película de Michael Jackson y bueno, aquí tenemos algunas otras anotaciones como son los encargados que representan a cada uno de los actores, ¿no? Pues realmente me gusta esta información, me gusta que hayan compartido poquitos, varios. Lo que más un poco de ruido es el hecho de que, bueno, en esta noticia que incluyan a la toya, no estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que esté bien, pero me hubiesen gustado que incluyeran esta noticia de la toya con Janet y con Revy. Creo que hubiese estado mejor así, que pues obviamente queda todavía Janet, queda todavía Revy, todavía queda obviamente Lisa Marie Presley, todavía queda Debbie Rowe. Tienen que sí o sí o sí mencionar a Frank DiLeo. Creo que Frank DiLeo fue pieza clave dentro de, pues, Michael Jackson. Más que nada en el tema de la era Bad Tour, creo que Frank fue una persona muy, muy, casi, casi como su papá para Michael Jackson, así como tipo Bill Bright y que inclusive para This Is It, póstumo cuando se estrenó el DVD, si ustedes tienen la oportunidad de verlo, menciona cómo era la relación de Michael y Frank y creo que Frank sí debe estar en el proyecto de Michael, ¿no? Bueno, Frank DiLeo todavía falta. No sé si vayan a meter a Kenny Ortega, creo que también Kenny es una pieza clave, a pesar de que, bueno, hay mucho ruido acerca de Kenny en This Is It y demás, pero creo que Kenny Ortega en la era Dangerous fue pieza clave, porque inclusive lo comenta en este DVD de This Is It, ¿no? En los bonos extras, que al momento de hacer todas estas locuras, como fue cuando Michael Jackson saltaba en el Dangerous Tour, cuando voló, todas esas ideas también fueron plasmadas en el This Is It y creo que fue una dupla ya más enfocada en la era This Is It y creo que cerrar esto con los últimos personajes que estuvieron a cargo de Michael, como fue Kenny Ortega, Michael Bush y todos estos personajes, creo que encajaría muy bien esta relación que Michael tuvo al final, ¿no? Que algunos se fueron, algunos se quedaron y, bueno, pues también me llena de muchísima emoción que este Quincy Jones en la película de Michael creo que era de los personajes que sí o sí debían de estar, todavía falta también por incluir diversos personajes que no sé si los vayan a agregar, los guardias de seguridad de Michael Jackson, no sé si se van a hacer unos que otros extras, pero bueno, vamos a ver obviamente que pues este también Brooke Shields, creo que también Brooke Shields debe de estar, los bailarines de Michael Jackson, lo que es Jennifer Batten, bueno, pues ya tenemos que ver al transcurso de los días si realmente se van a incluir o no se van a incluir, actores conocidos, hablando en este punto, o solamente como tipo extras, ¿no? Pero eso ya sería por verse, ¿no? Estos días van a estar muy al full, muchos me habían mandado mensajes acerca de si las grabaciones sí efectivamente culminan en mayo o en junio, no sabemos, o sea, hay una fuente ahí de copyright que según sacaron que el proyecto Michael finalizaría, me parece que en mayo, pero aún no hay una fecha confirmada, probablemente se extienda, a mí me gustaría que se extendiera un poquito más, que abarcará unos seis meses, siete, para dar una cobertura realmente grande, pero bueno, vamos a ver qué tal nos sorprenden en estos días o en estas semanas acerca de nuevos personajes, ya les di alguna nueva lista, y bueno, pues hay que ver, ¿no? Nada, chicos, espero que les haya gustado este video un poquito rápido, pero lleno de información de esta nueva parte de que se une al elenco de la película de Michael, que yo creo que probablemente ya están grabando, y nada, espero que te suscribas, le des like, compartas este video, comenta si te gustaron estos actores para interpretar tanto a Quincy Jones, Diana Ross, Latoya Jackson, Bill Bright, y los demás actores que se sumaron a este proyecto, así que bueno, pues nada, déjenme en los comentarios ustedes qué opinan, si qué otros personajes me faltaron que puedan incluirse dentro de la película de Michael Jackson, me gustaría obviamente conocer sus opiniones, y que me digan realmente qué personajes pueden estar dentro de la peli, así que bueno, yo soy Cristian, chicos, nos vemos en un próximo video, y bye. Gracias. 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 Gracias.